si algo distingue a los mexicanos es la manera en la que expresamos nuestra forma de ver y entender el mundo de esta manera los refranes o dichos han trascendido por generaciones seguro han escuchado aquel que dice hasta entre perros hay razas y sabrán claro que entre personas también hay niveles y no es que hoy esté en mi día de frivolidad pero aceptémoslo no todos estamos en el mismo nivel ni ser de un nivel más bajo o más alto nos hace mejores o peores personas y hay muchos factores que nos colocan en ese nivel en el que nos encontramos las cosas que determinan esto son muy diversas y no sólo superficiales algunas pueden ser nuestra situación económica nuestra apariencia física nuestra personalidad nuestro carácter nuestra simpatía nuestro gusto al vestir nuestra forma de expresarnos nuestras amistades y nuestros intereses entre otras por lo que por ejemplo ser inteligente te sube de nivel pero no tener personalidad te baja y así podríamos continuar con varias cosas hasta determinar dónde nos encontramos y claro también hay un factor determinante el nivel de honestidad para reconocer nuestros errores pero por qué les comento esto seguro están al tanto de la situación desatada en días recientes que acusan a Xochitl Galvez por plagio bien pues al cuestionarle a Xochitl Galvez sobre el supuesto plagio de su informe profesional para titularse la aspirante presidencial del frente amplio por méxico dijo y citó textual si la pendeje debí poner de dónde era la verdad explicó que la mayor parte de su informe parte de cuestiones técnicas que describen equipo son parte de manuales sobre la política en materia ambiental pública recalcó dijo que en el caso del trabajo que presentó para obtener su título en los párrafos que tomó no hay autores porque son manuales técnicos de los equipos que están instalados aclaró que lo que presentó fueron tres en su actividad profesional como ingeniera que fue lo que le valió el título y lo que están sacando es un informe pero no es una tesis el esquema en el que se tituló no es una tesis es un trabajo profesional donde informó sobre esos tres casos como consecuencia de esto enrique graue rector de la universidad nacional autónoma de méxico la unam pidió al director de la facultad de ingeniería jose antonio hernández espriu que turnara el supuesto plagio cometido por xochitl galvez en su trabajo de titulación de la licenciatura tanto al comité de ética como al consejo técnico de esa entidad a fin de que se realice el análisis que corresponde xochitl galvez pidió que no la comparen con el caso de la ministra yasmín esquivel porque dijo son dos cosas distintas cito textual ya no saben qué inventar qué bueno que me están buscando por debajo de la cobija realmente los edificios están construidos ojalá este gobierno me aprendiera y me copiara cómo hacer bien las cosas puntualizó xochitl dijo estar consciente de que la van a seguir atacando por todo lo que haya hecho o todo lo que diga o haga qué bueno que le sigan faltan 257 días y seguramente todos los días van a sacar algo afirmó con sarcasmo sin duda este tema trae de vuelta a aquel de la magistrada yasmín esquivel pero sin tratar de justificar de ninguna manera una cosa es no poner a los autores de manuales técnicos en la bibliografía y otra es copiar la tesis completa de otro autor creo que no es difícil de entender a menos de que seas una mascota croquetera me parece que aquí hay dos cosas muy importantes a resaltar uno xochitl aceptó su error yasmín no dos no entiendo por qué los que defendieron a yasmín esquivel ahora condenan a xochitl yo sugiero que sería muy bueno que revisaran ya que andan tan estrictos las tesis y títulos de toda la pandilla de cuatro teros estoy seguro que daría nota para destituirlos de supuesto a más de la mitad empezando por el jefe de la secta morenista que se revisen las tesis de todos los diputados senadores y del mismo viejo guango ya verán qué sorpresota se van a llevar pero aquí lo que podemos ver es que en realidad están desesperados los morenos cualquier argumento por infantil que sea será utilizado contra xochitl pero a propósito de información y opacidad porque no transparentan los fallecidos reales de covid el costo real de dos bocas del tren falla de los montos de la secretaría del bien robar para los programas sociales con fines electorales ahí sí no verdad y los solovinos chimpanchairos porque no señalan a claudia sheinbaum lo de claudia sí es muy grave permitió la corrupción en la construcción del colegio rebsamen que terminó con la vida de 19 menores de edad bajo los escombros y tuvo que recibir ayuda del viejo guango para no ser siquiera juzgada se le cayó la línea 12 por falta de mantenimiento por negarse a invertirle dinero al sistema colectivo metro a pesar de las advertencias y además autorizó el experimento con sustancias no permitidas en la población capitalina sin que ninguna de las personas estuviera enterada de que eran sometidas a un experimento con pretexto del covid 19 claudia está mal de la cabeza ahora bien solo vino tú estás en tu derecho si quieres apoyar a una mujer que presenta rasgos evidentes de síndrome de estocolmo y una dependencia hacia el anciano delirante que la hace renunciar a sus propias ideas y principios si es que los tiene ya veremos en el primer debate donde le pregunten dónde quedó el dictamen de la línea 12 que no quiso aceptar porque la incriminaba en el caso de xochitl su papá es otomí bilingüe su madre es mestiza de raíces otomís y sus abuelos hablaban otomí y su comunidad es otomí pero si no le crees pues no le crees porque te dicen que no le creas si tú crees que tiene sangre europea como claudia pues no no es así aunque te aferres al discurso del difamador de palacio si tampoco crees que salió de la pobreza y que vendía gelatinas para poder estudiar su secundaria en escuela pública y crees que estudiaba en escuela privada como claudia y estudiaba ballet clásico como claudia pues también créelo así lo tuyo no es razonar yo les pregunto solovinos porque su abuelito no lo señalan él mató a dos personas lleva décadas viviendo sin trabajar lleva miles de fallecidos por la violencia en complicidad con el crimen organizado se pelea con todo el continente y además es amigo cercano de dictadores y a él sí le perdonan todo ahora bien siendo objetivos si yasmín esquivel plagió entonces que le quiten su cédula que salga de la suprema corte y si xochitl hizo lo mismo que le quiten su cédula que deje de contender por la presidencia y listo todos parejos pero la 4t sus aplaudidores y hasta la misma yasmín insisten en decir que la ministra no incurrió en una falta háganme el cingado favor creo que reconocer un error y ofrecer en vendarlo es lo que jamás harían los morenistas empezando por el mentiroso mayor prefieren arropar a sus compinches y justificarlos con más actos de corrupción esas pirañas morenarcas por órdenes del viejo guango se lanzan a atacar con todo el veneno que sale de las mañaneras como si fuera su salvación así que en el caso de xochitl me parece que para mejorar este país es necesario aceptar los errores y corregirlos no andar inventando una historia enrevesada e increíble como la de la señora yasmín a ser cómplice al inútil que tenemos por presidente y amenazar al que realmente hizo el trabajo y ampararse que es igual a esconderse para que nadie diga nada y aún así seguir con su puesto en la suprema corte burlándose de todo y de todos eso es lo que marca una gran y abismal diferencia entre ustedes los fanáticos aplaudidores sin criterio sin capacidad de razonar y nosotros quienes aceptamos nuestros errores no nos escondemos y tratamos de solucionar un problema yo mismo lo he hecho he cometido errores los he reconocido y ofrecido disculpas así como una solución por eso digo que como dice el viejo adagio hasta en los perros hay razas hasta la basura se separa hasta en los camiones hay rutas y hasta en las prostitutas hay esquinas recuerda que puedes hacer tus donativos vía paypal encuentra la información respectiva en la caja de comentarios gracias a ti este canal sigue activo muy importante suscribirte dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido gracias